Por cierto, en contra de las grandes utopías marxistas, socialistas, anarquistas, que han burlado, ustedes saben, en la historia de la literatura desde la República de Platón, Adorno cree que las grandes obras de la literatura en el siglo XX tienen que ser en el género utópico escritas en el rango de las llamadas distopías o utopías negras. Él menciona muy largamente a estos tres autores que les he mostrado aquí en la pizarra, George Orwell y Evgeny Zamyatin, y el tercero, tal vez el menos conocido, Aldous Huxley, un británico, un ruso, un británico, un ruso, perdón, dos británicos y un ruso. Él cree que estos ejemplos son los mejores para que nosotros comprendamos cómo funciona el mundo, y el mundo funciona, el mundo funciona de una manera muy diferente a lo que uno pueda ver de ser y maestría. Entonces, los ensayos tienen la función también de hacernos comprender a nosotros qué es lo que realmente pasa cuando aplicamos una receta general universalista. Todos estos ejemplos de utopías negras son ejemplos de sistemas sociales basados en buenas intenciones. O sea, cuando el socialismo y sus diferentes variantes, todos ellos, este mago público, tratan de crear un orden que sería la superación de las alienaciones modernas, la superación del orden negativo actual. Y sin embargo, esas soluciones han salido casi todas con rasgos que los podríamos calificar de totalitarios, es decir, inaceptables desde todo punto de vista. En cambio, estos tres autores muestran que las mejores intenciones terminan mal. No es una regla general. Adorno muy claramente establece que así ha pasado con el experimento socialista más notable del siglo XX y con su opuesto con el experimento fascista. Pero de todas maneras, estas utopías negras nos muestran el peligro al cual adorno, al que quiere señalar adorno con énfasis. El peligro es la conjunción de una tecnología muy desarrollada con un régimen político totalitario. Los tres sistemas aquí expuestos son sistemas donde el progreso ha seguido avanzando. Son todas utopías del futuro, no son utopías del pasado, estimado público. Orwell escribió su utopía más conocida en 1984 en el año 1948. creyendo que todavía iba a pasar muchísimo tiempo, etc. Y realmente el tiempo pasará, tal, ráulamente que ha cambiado muy poco. La Gran Bretaña que ha visto Orwell en 1948, que él creía que ya tenía algunos rasgos totalitarios, eso es prácticamente la misma que hoy, más modernizada, tecnificada, pero en sus rasgos generales no es un país completamente distinto. Entonces, lo que ellos pueden equivocarse es evidentemente en las fechas. Zamyatin ha escrito esa hermosa obra que se llama Nosotros en 1920 y tantos, al comienzo del régimen soviético. Él, un hombre realmente clarividente, se dio cuenta a dónde llevaba la utopía socialista que empezaba a tomar cuerpo con el experimento leninista. Él se dio cuenta, y él se dio cuenta que era un régimen que no permitía los caprichos individualistas. Por lo tanto, si ustedes leen esta hermosa utopía negra, Nosotros del Zamyatin es una sociedad donde las casas están construidas con vidrio, de modo que todo lo que uno hace, absolutamente todo, es visible al exterior. Y al ser visible, es controlable. Y al ser visible, uno se autocensura completamente. Está mal visto que una persona lea mucho en la novela Nosotros de Zamyatin, que se hunda en reflexiones individualistas. En cambio, está bien visto el que trabaja, como en la época stalinista, el que voluntariamente hace horas extras, el que voluntariamente se sacrifica por la comunidad, el que voluntariamente, es decir, la norma dice, un obrero debe producir tantos kilos de acero al día, si uno voluntariamente supera la norma. Entonces, la sociedad donde todo es de vidrio, donde todo es visible, es también la sociedad que impide todo capricho, es decir, todo desarrollo individualista. Que según Adorno, es la característica del ser humano. El ser humano y nosotros, estudiantes de filosofía, somos un ejemplo, somos individualistas que hacemos generalmente lo que los otros no hacen o que los otros consideran excéntrico, de bajo un rendimiento financiero, etc. Seguramente todos ustedes tienen algún pariente que les ha preguntado, ¿y para qué estudias filosofía? Algo que no te va a rentar dinero en el futuro, ¿para qué estudias cosas tan alejadas de la practicidad que deben tener los seres humanos? Todo eso, todo eso que el estimado público está visto en esta novela de Zamyatin, porque son los propios ciudadanos soviéticos, o sea, el común de la gente, alrededor del 1920, cuando comenzaba ese experimento socialista, que se oponían a los caprichos individuales y que creían que todos deberían controlar a todos. Es decir, es una idea tomada de la realidad. Las otras utopías, la utopía de Huxley, que se llama el Brave New Brunt, el nuevo mundo bonito, ese nuevo mundo está organizado por médicos, que era la especialidad de Huxley, ¿no? Drogas, médicos, gente que es por orden estatal, les ponen ciertas sustancias para que, por ejemplo, no tengan pensamientos religiosos, perdón, pensamientos dirigidos en contra de los normales de la población. Entonces, este nuevo público, lo que nos quiere mostrar adorno con esto es que las grandes ideas utópicas se han transformado en el siglo XX en literatura negra, es decir, en literatura que muestra sólo lo negativo de las grandes utopías. y estos serían los grandes literatos del siglo XX y no los guerres de los, nombres que a ustedes seguramente no les dicen absolutamente nada, Fadeyer, el gran autor soviético de la obra, Cemento, en los años 30, la obra cumbre de la literatura. Cemento, ¿qué es? Es el sacrificado ciudadano que debido a su ímpetu gratuito produce algo más de cemento para la sociedad que está construyendo a toda marcha la Unión Soviética que produce algo más que lo normal y por lo tanto recibe el premio Stalin al mejor ciudadano del año. No. Será lo usual. Ustedes pueden ver eso en el cine, si hay, por ejemplo, un festival de cine y muestran películas soviéticas en los años entre 1920 y 1960, 70, se nota enorme, ese enorme deseo del gobierno de que todos trabajen más, de que todos produzcan más, que el principio del rendimiento, según Adorno, el principio purguesimo de excelencia, que ese principio sea el aceptado por todos los ciudadanos. Entonces, esta obra, los tres estudios sobre Hegel, estimado público, es un alegato en favor de lo disperso, de lo fragmentario, de lo particular, de lo individualista, de todo aquello que no puede ser subsumido. Nunca también usado ese verbo tan manoseado como marxistas de teoría, de todo aquello que no puede ser subsumido bajo reglas generales. Adorno termina la obra diciendo la filosofía de la identidad, la hegeliana, es una filosofía de tendencias imperiales y de metas imperialistas. Quiere abarcar todo. ¿Qué es abarcar? Quiere conquistar todo. ¿Qué es lo que ha hecho Hegel? Hegel ha reconciliado, propone entre comillas, ha reconciliado todos los fenómenos con el espíritu del mundo porque les ha negado la identidad particular a todos los fenómenos. Ha producido una especie de universalismo donde todas las diferencias solamente valen como partes de un todo que al final iguala a todos los fenómenos humanos y terrestres. Y aquí viene el punto clave porque él se estrella contra Hegel. Él dice la dialéctica hegeliana no es una verdadera dialéctica porque lo que hace Hegel es que al enfatizar la negación es solamente una cuestión superficial y exterior. En el fondo lo que Hegel quiere es llegar a la tercera etapa, la negación de la negación, la síntesis, donde las diferencias solamente son ladrillos, ladrillos, adobes, elementos en la construcción de un todo, de un conjunto que al final es armónico. De ahí viene la famosa frase de Hegel, en alemán es das wahre ist das ganze, o sea el conjunto es la verdad y de ahí deriva adorno su frase más conocida. El conjunto es la mentira. El conjunto no es la verdad, sino el conjunto es siempre la acumulación la acumulación del sufrimiento humano y por lo tanto de una no verdad en sentido enfático. La dialéctica hegeliana, sobre todo ese curioso énfasis en la negación, aquí cito a Adorno dice, es puro teatro, el principio de identidad hegeliana es insaciable. Los conflictos son sólo, o sea lo negativo, las revoluciones, las negaciones, las contradicciones, son sólo motivos, es decir, excusas para consolidar lo general, universal, abstracto. O sea, es la crítica, creo yo, más dura que se ha hecho a Hegel partiendo o estudiando los elementos mismos de la teoría hegeliana, no desde afuera. Adorno mismo ha creído que es una crítica inmanente, o sea, desde adentro a la dialéctica hegeliana. Ha dicho todo eso, esa enorme importancia atribuida por Hegel y Marx a las contradicciones, a lo negativo es un puro teatro porque son las negaciones que se convierten solamente en ladrillos, en adobes, o sea, en elementos para la construcción de un gran conjunto armonicista que es el resultado final. El principio de identidad, dice él, es lo que rige la obra hegeliana. En el fondo Hegel no tenía mucho respeto por lo que él predicaba, por la negatividad, sino que lo que él quería era utilizar la negatividad para construir conjuntos armonicistas. Ahora dice él, este anhelo de armonía que está claro en la obra de Hegel es muy fuerte. Es una cosa que está en todos los seres humanos. Nosotros queremos, por ejemplo, en las películas, el final feliz, queremos en Hegel, queremos en todo llegar a una armonía final. Creemos que el fin de los conflictos tiene que ser la reconciliación de las partes. Él dice que el principio de identidad es algo que está muy profundamente arraigado en el ser humano y por lo tanto es algo que en el fondo quiere aplastar la disidencia, lo contrario, lo individual, lo no idéntico. Y aquí viene la famosa frase teológica, él dice que en el fondo el pecador es el favorito de Dios. Porque los que de antemano son buenitos, o sea que siguen los lineamientos religiosos, en el fondo es lo que se espera, ¿no?, producen problemas. En cambio, el hijo pródigo, el que peca, pero luego se arrepiente y vuelve a los brazos de Dios, ese es el preferido de Dios, o sea, el que peca y retorna. Por eso él dice lo más bello en la literatura son las reconciliaciones. Cuando los amantes se pelean, se odian, y después de pelearse y odiarse, comprenden que hay que reconciliarse en un todo armónico que hace aparecer como secundarias las disidencias. Entonces, él dice, en la obra que viene es lo mismo, es una obra teológica, es una obra, es ese teatro, el dialéctico que habla que es, es un teatro teológico, donde el pecador, el hijo pródigo, igual que en la Biblia, resulta ser el favorito. O sea, aquel que se ha revelado contra el padre, o que lo ha abandonado, que ha gastado la herencia familiar, que se ha separado de los principios morales predicados por el padre, pero que se arrepiente. Según Hegel, lo más bello de la teología, según Adorno, el verdadero lucro de la teoría hegeliana, el arrepentimiento. Esa es la demostración para Adorno, más clara que la teoría hegeliana es. En primer lugar, universalista, segundo, una aplanadora cultural, y tercer lugar, teológica, en el fondo. En el fondo, el pecador, o sea, lo negativo, como el hijo favorito que nos quiere decir esto, Adorno nos quiere decir que todo es un teatro, que en el fondo no se acepta al pecador en cuanto pecador, sino que se acepta al pecador en cuanto posibilidad de arrepentimiento. Entonces, estimado público, la discrepancia, la disonancia, el pecado, la maldad, todo lo no idéntico, dice Adorno, solo sirve para consolidar y hacer brillar aún más la única verdad, el mito original, la comienzada, la vivienda del comienzo, de que todo viene de Dios. De un que se han dormido, o un que... Sí. Estimo publicó, a mí me parece una de las obras más simpáticas de Adorno, porque es donde él aboga más claramente por lo individual, o no idéntico, lo no enganchado todavía en el todo total, y donde él demuestra que una enorme cantidad de argumentos, no tiene una enorme sapiencia, él demuestra el fondo teológico de las teorías marxistas y hegerianas. Y eso hubiera muy empezado porque no se acepta generalmente. Pasaremos, antes de una breve pausa, a las cuatro y media, a la dialéctica negativa, publicada en 1966, sin subtítulo, que Adorno mismo dijo que era su obra central. Adorno ha bautizado a la dialéctica negativa como la lógica de la declinación, la lógica de la declinación, la lógica de la declinación. Él mismo ha dicho que el mundo actual es un mundo que ya no tiene el entusiasmo de la revolución francesa, ya no tiene las esperanzas de la revolución soviética, sino que es un mundo desencantado. Por lo tanto, la única lógica profunda histórica que conviene a este mundo desencantado de la actualidad, 1966, es la dialéctica negativa, o sea, una lógica de la negatividad. Pese a su aspecto sistemático, es la obra más amplia de Adorno, cerca de 400 páginas, es una compilación, en el fondo, de ensayos sobre los más diversos temas, estimado público, y ahí el propio Adorno nos muestra, con su propia obra, la dificultad de una construcción realmente sistemática, porque esta, su propia obra, no es un tratado sistemático, sino que es una colección bastante desordenada de ensayos, y sobre todo lo imaginable. La filosofía que dice Adorno, que parecía superada por el desarrollo, por el desarrollo histórico, se mantiene en vida con esa famosa frase que es la dialéctica negativa, porque fracasó el momento de su realización. Esa frase nos quiere decir los siguientes. El momento de la realización de la filosofía es una esperanza marxista, esa esperanza que está sobre todo en esas obras de maris pobres, la filosofía realmente vivida, la que culmina el desarrollo del ser humano, sería aquella donde el régimen social está tan bien realizado, es tan racional, que abarca todos los grandes, todas las grandes aspiraciones del ser humano. Esa sería la culminación de la filosofía cuando, según Marx, se hace praxis, y por lo tanto, al superarse a sí misma, se disuelve como filosofía y se convierte en un estado general de la sociedad. Eso ha sido imposible, dice Adorno. La revolución francesa y sobre todo la soviética nos han mostrado que esa realización práctica de la filosofía ha sido imposible. Y no ha sido imposible, solo, estimado público...